Seguidamente vamos a interpretar un bolerito de nuestro más reciente LP que creo no ha llegado aquí todavía, titulado Obsesión. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obseccionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. ¡No! 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 Yo estoy obseccionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, ¡No! No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. ¡No! ¡No! No rompa por ti. ¡No! ¡No! ¡No!